Hoy acompañaremos a la Guardia Civil de Soria en uno de sus controles para conocer el trabajo que desempeña la Unidad Fiscal y de Fronteras que cumple su primer año de funcionamiento. Detectan cualquier indicio de contrabando en la provincia en productos con impuestos especiales como el tabaco o el alcohol. Se verifica tanto que la precinta esté validada, porque puede estar validada o no, es decir, que ha pagado el impuesto y ya está disponible para venderse el alcohol al que va adherida la precinta para la venta y que coincida el número de lote de la botella con el de la precinta y el tipo de licor, la marca y la denominación comercial. Hola, ¿qué tal? Enseguida estamos con ese destacamento de la Guardia Civil y también les contamos una noticia de última hora. El FBI está buscando en el entorno de Medinaceli el cadáver de una mujer que podría haber sido asesinada. Su marido fue detenido hace unos días en Miami. Enseguida se lo contamos ante más titulares de este jueves 30 de mayo. Asoem sale a la calle a la Plaza de las Mujeres de Soria para visibilizar la esclerosis múltiple en el Día Mundial de esta enfermedad. Una enfermedad degenerativa que afecta a unas 55.000 personas en España, de las cuales cerca de 114 son de Soria. La nueva campaña se centra en la detección rápida para mejorar la calidad de vida del paciente. Los ciberdelitos aumentaron en España más de un 25% en 2023 y representan ya uno de cada cinco infracciones penales. Estos datos se ponen de manifiesto en el Roadshow que la Diputación de Soria ha instalado en el aparcamiento del campus universitario de la capital. Mediante juegos pretenden concienciar a toda la población sobre ciberseguridad. El deporte soria no suma otra despedida. En Almazán dicen adiós a Jesús Sánchez. El capitán del conjunto aznamantino anuncia su retirada tras 19 temporadas compitiendo y 460 partidos defendiendo al equipo de su pueblo. Hemos hablado con él. Y en cuanto al tiempo para mañana van a suavizarse y mucho las temperaturas con máximas que descienden hasta quedarse en torno a 20 grados en gran parte de la provincia. Abrimos página electoral. A continuación les ofrecemos la información relativa al séptimo día de campaña para las elecciones al Parlamento Europeo cumpliendo la proporcionalidad y neutralidad informativa en base a los resultados de los comicios europeos de 2019. El PSOE de Soria sigue con su mensaje en las elecciones europeas. En estos comicios hay mucho en juego. De ver hacia dónde queremos que camine Europa, ¿no? Hacia esa Europa de dos velocidades en la que permanentemente los más ricos son más ricos y los que tenemos desequilibrios o más empobrecidos nos seguimos quedando abajo y se hace más grande todavía esa brecha de desigualdad. O nos jugamos la Europa social que entiende que hay territorios reconocidos ya a través del trabajo que hemos desarrollado que necesitan de inversiones que por fin pongan encima de la mesa una igualdad de oportunidades de desarrollo a las personas que aquí vivimos. Motivo por el que asegura que ahora es el momento clave de apostar por una mayoría europea de izquierdas. Estamos en un contexto geopolítico internacional en el que la derecha, la ultraderecha, está comenzando a impregnar tanto la vida pública como la vida política y la vida institucional en todos los países del ámbito internacional. Nos queda el reducto del Estado y el bienestar, el reducto de los valores y de los derechos que significa la Unión Europea hasta la fecha. Carlos Martínez es contundente. Las elecciones son europeas y no deben entenderse en clave nacional. Hay partidos políticos, fundamentalmente la derecha del Partido Popular, que quiere tener repetición tras repetición electoral desde los mismos marcos conceptuales y pretendiendo que todas las elecciones son iguales. Y primero me parece una falta de respeto institucional a lo que hoy vamos a votar, sobre lo que hoy vamos a decidir, como lo fue en su momento intentar hacer de las municipales un previscito sobre las políticas del gobierno a nivel nacional. Motivo por el que recuerda que el PSOE es la mejor opción de cara al 9 de junio. La ley de amnistía no esquiva la campaña para las europeas. Habrá dos clases de españoles, aquellos que tienen libertad para delinquir y para malversar y el resto de los españoles que tenemos que asumir las consecuencias de una ley claramente inconstitucional. El Partido Popular habla de empobrecimiento económico en los últimos años por las políticas sociales. Ha sido el gobierno más antisocial que ha existido en España desde la transición. Hace cinco años solamente el 3% de los españoles se auto percibia como pobre o muy pobre y esa tasa se ha multiplicado por seis. El gobierno de Pedro Sánchez está convirtiendo, está convirtiendo a la sociedad española en un auténtico erial desde la perspectiva social y económica. Apuntan a una pérdida de convergencia social con el resto de países de la Unión Europea. España está volviendo al mismo furgón de cola en el que estaba cuando se incorporó a la Unión Europea hace 40 años. Y recuerdan que España sigue liderando las tasas de desempleo. Para combatir el problema del reto demográfico, la inmigración se plantea como una oportunidad para intentar revertir la situación en la provincia. Les debemos todos los esfuerzos posibles para que esa integración sea plena y efectiva. Postulan su modelo de gestión como un modelo eficaz frente al del Partido Socialista. De esa estrategia que querían defender no hemos encontrado el desarrollo de ninguna o apenas ninguna de ellas. Entendemos que la vivienda es fundamental para si queremos estar preparados para que gente pueda venir a los pueblos a vivir. Hasta ahora no hemos visto que se haya trasladado en fondos económicos para desarrollarlo desde el ámbito más local. La población inmigrante representa ya un 10% de los habitantes de la provincia de Soria. En Clave Municipal, el PP del Ayuntamiento de Soria ha presentado un recurso contencioso administrativo por la subida del IBI. Los populares llevan esta cuestión al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León porque el incremento para esta anualidad se basa en el tipo impositivo del año 2022 que fue declarado nulo por la justicia al atender la demanda de la Federación de Organizaciones Empresariales. El PP pide al equipo de gobierno socialista que cumpla con la sentencia y de momento no han solicitado medidas cautelares. Al quedarse en el 057.4 y la subida del 056 al 057.4 se declara nula, lo que debería existir es que ese tipo sea el 056. Lo que tiene que saber el Soriano es que el acuerdo de diciembre del 23 respecto a la subida que va a sufrir el IBI en el 2024 nunca no es un 3,5, es un 6%. En 2023 la obra pública en Castilla y León aumentó y se debió en gran parte al impulso de las inversiones estatales. Pero la Cámara de Contratistas, que ha hecho balance, cree que será menor este año. Un problema que se une a otros como la no repercusión de la inflación de los costes en los contratos públicos. La inversión en obra pública se va recuperando. Un buen año, contentos. 2023 cerró con más de 3.700 obras que van desde autovías hasta hospitales, con una inversión que se disparó un 43%. Siempre los años electorales son mejores en términos de cumplimiento. Pero la previsión es que en 2024 la obra pública retroceda. Estamos infraconstruyendo y esto puede ser un problema. Nos estamos hipotecando de alguna manera para el futuro. O invertimos más en obra pública o a medio plazo, tirando más a corto que a medio, pues empezaremos a tener dificultades para que el resto de los sectores económicos puedan seguir creciendo a buen ritmo. En los últimos años ha caído en picado el volumen de negocio. Tenemos menos empresas y menos mano de obra. Si no somos capaces de tener personal cualificado, mano de obra cualificada, pues será un sector que no podrá crecer. Y hay preocupación con las obras que se quedan desiertas por las que ninguna empresa se presenta. Pues es un drama, porque le estás quitando oportunidades a mucha gente que necesita esas obras. Y les estás quitando servicios y les están... Eso se solucionaría con cierta facilidad. Y es que las obras públicas estén los presupuestos a precios de mercado. Para evitar un desfase que suponga nuevas quiebras. Lo veíamos antes, la Asociación Soriana de Esclerosis Múltiple ha organizado una serie de actividades informativas y de sensibilización en la calle, con motivo del Día Mundial de esta enfermedad. Bajo el lema, Mi Diagnóstico de Esclerosis Múltiple busca mejorar la formación médica para su diagnóstico, seguir impulsando la investigación y lograr avances clínicos. Además, la Asociación Soriana ha querido amenizar esta jornada con unas migas solidarias, elaboradas por la Asociación de Extremeños de Soria, Jimena Barrios. La esclerosis múltiple es la segunda causa de discapacidad entre los adultos jóvenes. El 70% de los casos se dan en personas de entre 20 y 40 años. En Castilla y León, más de 4.000 personas padecen esclerosis múltiple. En Soria, cerca de 114 tienen esta enfermedad. El diagnóstico precoce es clave para tener un tratamiento efectivo. Creemos que el diagnóstico precoce es elemental en cualquier tipo de enfermedad y en la nuestra, sobre todo, es más importante. ¿Por qué? Porque en el momento que te la diagnostican y hasta que empiezan a evaluar qué tipo de esclerosis múltiple tiene, porque es muy variable, claro, pasan ahí unos meses donde la enfermedad sigue machacándote. Lo peor de esta enfermedad es lo que te parte la vida en el momento más clave de tu situación laboral, tu situación sentimental, porque ahora es cuando empiezas a avanzar en la vida. Con más de 6.000 núcleos de población en Castilla y León, el autobús es un medio de transporte fundamental para vertebrar el territorio. Como reconocimiento a la política de la Junta, la consejera de Movilidad ha recibido en Zaragoza un premio de la Confederación Española de Transporte en Autobús. María González Corral ha destacado el diálogo constante con las empresas del sector. Poder analizar cuáles son las cuestiones que a todos nos preocupan y las que estamos trabajando, como son la digitalización del sector del transporte, como son también la apuesta por la modernización de las estaciones de autobuses, también por esa modernización y renovación de la flota de transporte y en la búsqueda de conductores, que es algo que buscamos entre todos. Anualmente ponemos 40 millones de euros para mantener ese transporte deficitario, no porque el transporte sea deficitario hay que dejar de prestarlo. Otro de los desafíos a los que se enfrenta el sector es la actualización del mapa concesional para líneas cuyos contratos han vencido, muchas de ellas en la provincia de Soria. Además, la falta de conductores será acuciante a nivel europeo en los próximos dos años. El autobús es fundamental para territorios como la provincia de Soria. Llega a donde no llega ningún otro modo de transporte. La vertebración del territorio en España la ha hecho siempre el autobús. Lo afirma el consejero delegado de Ágred Automóvil, hijo adoptivo de la Villa del Moncayo por sus raíces sorianas, en un momento de grandes cambios para el sector del transporte de viajeros. No solamente en medios, tiene que ir acompañada de una ayuda económica que compense los costos que suponen esas nuevas tecnologías. Hay que tener en cuenta que hoy un autobús eléctrico viene a suponer el doble que uno de combustión y que uno de hidrógeno, que ya se empiezan a ver, está en torno a tres y cuatro veces superior al de combustión. La escasez de conductores es un grave problema de presente y de futuro. Se estima que en un par de años habrá una carencia de 250.000 conductores para toda Europa. La edad media está en torno a los 50 años en este momento, y necesitamos estimular a la gente joven para que se incorpore a nuestro sector. Las condiciones laborales en el sector han variado mucho, a mejor. A parte de ayudas para la descarbonización de la actividad, piden diálogo a la administración para actualizar el mapa de líneas de autobús. Hay tráficos que se modifican, paradas que cambian, paradas que se tienen que hacer cargo a las comunidades autónomas, y todo esto al final se tiene que hacer de común acuerdo entre comunidades autónomas y administración, porque al viajero y al ciudadano nos da igual de quién sea la competencia. Solo en Castilla y León el 90% de las líneas de autobús son deficitarias, y por eso la Junta destina anualmente 40 millones de euros a su mantenimiento. Es la fotografía de Ana María Henao, una mujer de 40 años cuya pista se perdía en Madrid el 2 de febrero. Según algunas fuentes, los investigadores de homicidios creen que fue asesinada y ahora buscan su cadáver y lo hacen en la provincia de Soria, en un tramo concreto del río Jalón, en término de Medinaceli, a la altura del kilómetro 150 de la Nacional 2. Su marido, David Fenevich, fue detenido en Miami el 4 de mayo. En las labores de búsqueda participan agentes de la Policía Nacional de Madrid y también investigadores de la oficina del FBI de Madrid. Ahora vamos a conocer de cerca el trabajo que desempeña el destacamento fiscal y de fronteras de la Guardia Civil de Soria. Regula el mercado de productos como el alcohol o el tabaco, imprescindible para detectar cualquier indicio de contrabando en la provincia. Yago Benavides. Hoy nos hemos acercado hasta Garrai para conocer de primera mano el funcionamiento del destacamento fiscal y de fronteras de la Guardia Civil aquí en la provincia de Soria. Vamos a conocer cómo controlan el mercado de productos con impuestos especiales como son el alcohol, el tabaco o el gasóleo bonificado. El destacamento fiscal y de fronteras de la Guardia Civil es el responsable de controlar el flujo de productos con impuestos especiales. En nuestra comunidad, por ejemplo, controlando el uso de gasóleo agrario bonificado en vehículos particulares. Al ser la manguera blanca se ve directamente el tinte que lleva el color bonificado, que es un tinte rojizo, rojo, diferente a los gasóleos normales, que es azulado o blanquecino. Otro de estos productos es el alcohol. Que el alcohol, las botellas, todas tengan su precinta fiscal, que es la que justifica el pago del impuesto, y que esa precinta esté validada. U otros aún más susceptibles del contrabando. Tabaco que no ha pasado ningún tipo de control sanitario, ningún tipo de control legal y, por supuesto, no ha pagado ningún tipo de impuesto, que es la gran diferencia con el tabaco de curso legal, que ha pasado todos los controles, tanto sanitarios como legales, como su pago de impuestos. Otra de sus facetas es el equipo Pegaso, que controla el espacio aéreo. Se realiza el control del uso del resto de drones que puedan estar volando en la provincia, los permisos y las licencias que son necesarias para el vuelo de estos aparatos. También la lucha contra el fraude y contra las falsificaciones de marcas se unen a la lista de este trabajo invisible que realiza el destacamento fiscal y de fronteras de la Guardia Civil. Vamos hasta el campus de la Universidad de Valladolid, en Soria, que hoy acoge un roadshow sobre seguridad. Impulsado por la Diputación Provincial, busca dar información a toda la población sobre este tipo de delitos que aumentan de forma imparable. Sergio Recio. La ciberseguridad es un tema candente. Ahora es prácticamente uno de los grandes problemas en cuanto a los timos. Internet, donde clicar, qué permisos acceder o qué contraseñas poner. Todo eso se aprende hoy aquí, en la Universidad de Valladolid, con la colaboración de la Diputación de Soria. Los ciberdelitos aumentaron en España más de un 25% en 2023. Representan ya una de cada cinco infracciones penales. Estos datos se ponen de manifiesto en el roadshow que la Diputación de Soria ha instalado en el campus. Lo que pretendíamos es que la gente, sobre todo enfocado a la gente joven, que son muy usuarios de todos los sistemas digitales, pues naveguen con seguridad. Es un tema que afecta mucho a los jóvenes. Recuerdo, somos un colectivo de 2.000 personas expuesto a múltiples incidencias informáticas. Uno de los principales problemas es la suplantación de contraseñas. Con esta sencilla ruleta se enseñan la importancia de utilizar un código adecuado. A los menores, por ejemplo, que en este caso son los que vienen por la mañana, a cómo se cifra, a cómo se tiene que mover la información para que esté de forma segura. También podemos utilizar estos cifrados o estas ruletas para, por ejemplo, crear contraseñas seguras. Ya dentro del camión comienzan los juegos para niños y no tan niños. El objetivo es evaluar nuestros conocimientos en ciberseguridad. Tenemos cómo cuidar nuestra privacidad en Internet, creación de contraseñas seguras, ingeniería social, que son todo ese tipo de ataques que nos pueden llegar a nuestros dispositivos. Porque lo importante es prestar atención a todo lo que aparece en nuestras pantallas. Cuando llegamos a un mensaje tenemos que leer bien. No es lo mismo verlo, por ejemplo, en una pantalla grande, como nosotros lo enseñamos aquí, a cuando tú lo ves en tu móvil. Los ciberdelecuentes juegan un poquito con eso. Cuentan además con el teléfono 017 para resolver cualquier duda a los ciudadanos. Y atención a este dato. Un 71% de los abogados asegura haber sufrido algún episodio de presión, descortesías e incluso maltrato mientras trabajaban. Situaciones que se dan hasta en los juicios y que pueden venir de los clientes o los propios funcionarios de justicia. Los abogados alertan de un incremento de episodios conflictivos en el ejercicio de sus funciones. Sobre todo la falta de respeto hacia nuestra profesión. Yo creo que lo sufrimos todos los abogados constantemente en el día a día. Situaciones que suceden más a menudo en juicios penales y que en casos puntuales pueden llegar a violencia verbal o física. Una primera agresión que sufrió una compañera. También hubo un juicio por delito leve en el que un compañero sufrió insultos de su cliente. Y últimamente sí que hemos tenido un caso de una compañera que se ve acosada por el cliente contrario. Los colegios de abogados piden que no se dejen pasar estos casos y se denuncien. Existe un canal abierto de defensa a los abogados, a la abogacía, para transmitir cualquier queja, cualquier sugerencia o cualquier necesidad de apoyo o asesoramiento cuando se producen estas conductas. Veo necesario ahí sí que interviniera el colegio de abogados en cuestión, el consejo de la abogacía de Castilla y León, en este caso o ya ha llegado el momento el Consejo Nacional de la Abogacía para defendernos. Porque consideran que estos hechos afectan notablemente al desempeño de su trabajo. Esta temporada el deporte soriano está viviendo la despedida de muchos jugadores importantes, piezas clave de algunos equipos. Es lo que ha sucedido en la sociedad deportiva Almazán. Su capitán, Jesús Sánchez, se retira después de 19 temporadas. Lejos queda ya el debut de Jesús Sánchez con el Almazán. Con 19 temporadas y 460 partidos en su haber, es el momento de decir adiós. No sé si todavía soy consciente de que no va a volver a jugar, pero bueno, yo creo que he hecho muchos esfuerzos por jugar al fútbol. Solo la gente muy cercana sabe de todos los esfuerzos que he llevado, con el trabajo, con todo en la vida. Una carrera marcada por su gran compromiso con el club y con un último gran servicio. Un gol que prácticamente certificaba la permanencia ante el Burgos Promesas. Yo he llevado unos años que yo creo que no marcaba gol. Y bueno, pues al final el fútbol tiene estas cosas, te da estas alegrías. Y fue un gol bonito y bueno, pues siempre me lo lleva el recuerdo como el último gol que he marcado con la camiseta de Almazán. Atrás deja muchos recuerdos. El playoff de ascenso en la Arboleda que no pudo tener un final feliz. Y por supuesto, ejercer como capitán en los pajaritos en la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Enfrentarte a jugadores que luego, un mes después, están jugando el Mundial, pues la verdad es que es una cosa que al final, con los años que yo tenía, sabía que era muy difícil que volviera a suceder. Jesús Sánchez recibió un merecido homenaje en su último partido. Una despedida como jugador que no es un adiós. Buscará seguir ayudando al club desde otras parcelas. Seguimos con Vole y el grupo Hercesoria anuncia el fichaje de Jaime Arjones. El colocador de Palma llega al conjunto celeste con el complicado objetivo de hacer olvidar a Lucas Lorente. Esta incorporación es la segunda de los de Alberto Toribio tras la de José Osado. El libero también tendrá la difícil tarea de suplir a Alex San Martín. También llega procedente de Palma. La tierra nos conecta. La experiencia nos caracteriza. Te esperamos en cualquiera de nuestras oficinas para la tramitación de Tupac 2024 hasta el 31 de mayo. Una tramitación personal, profesional, local y reforzada para afrontar los nuevos retos. Contigo cada año. Contigo en cada trámite. Caja Rural de Soria. Contigo donde estés. Infórmate en la web cajaruraldesoria.com Descienden las temperaturas en el Moncayo. Agreda amanece con cielos cubiertos que se irán despejando conforme avance el día. Las máximas caen hasta 6 grados en Gómara. Cielos despejados en tierras altas, aunque apenas se superan los 15 grados en los municipios de la zona. Viento de componente norte en Almarza y en la zona del Valle. Nubes medias en Montenegro de Cameros, contrastando con las previsiones de la comarca de Pinares. Vino esa marca hasta 3 grados de mínima. Temperaturas similares en San Leonardo de Yahweh. El fin de semana se presenta soleado en la ribera del Duero, donde los valores se sitúan por encima de los 25. Las temperaturas también se desploman en Berlanga de Duero y en la zona de Almazán. El sur de la provincia presenta nubes dispersas, con termómetros que también se desploman con respecto al jueves. En Soria Capital las máximas descienden hasta los 20 grados. Se espera un comienzo del fin de semana menos caluroso, con alguna nube dispersa. De cara al sábado continúan las nubes altas, que se compactan durante el domingo, aunque sin probabilidad de precipitaciones. Comienzan a subir las máximas con el inicio de la semana. Es todo por ahora. Más información de Soria y provincia en nuestras redes sociales y también en eldiasoria.es. Gracias por estar ahí.